Buenas tardes, me llamo Adrián Esplano Arrubo, tengo 17 años y estudio sexto de enseñanzas profesionales en el conservatorio profesional de música Antonio Viñones de Huesca. Estoy grabando a día de 29 de octubre de 2021 y la grabación será para la final de la AT 2021. En primer lugar les voy a interpretar Grave Brulesca de Alborch. ¡Gracias! 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 Amén. 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 A continuación, les voy a interpretar al final de Robert Downey. Al final de Robert Downey 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 Al final de Robert Downey